A la 10, Zaragoza y Acemán Sachin Zamora sellaron tablas en un encuentro equilibrado y con alternativas en el marcador. Los de Miguel Ángel Hernández se adelantaron en el electrónico a los dos minutos con un tanto de Raúl Campos. A la 10 daba la réplica rápidamente con un disparo peligroso que desbarataba el hoy. Y a los seis minutos, los de Santi Herrero empataban en el encuentro gracias a un cañonazo de Sergio que suponía el 1-1 en el marcador. Sin embargo, al equipo local se le iban a complicar las cosas tres minutos después. En una gran jugada entre Paesio Cogorro y Sergio, el jugador madrileño, anotaba el 1-2 mediado el primer acto. Poco después empataba Víctor Tejel para el Sala 10-Aragoza en jugada de estrategia, aunque otra vez se le volvía a complicar el partido al equipo aragonés. Puesto que en esta jugada Rodrigo estaba a punto de marcar en propia puerta, al final Abel desbarataba el peligro. Y en la siguiente acción, a falta de un minuto para el descanso, Sergio ponía el 3-2 y situaba por primera vez por delante al Sala 10-Aragoza en el partido. Con ese resultado se llegaba al descanso y en la reanudación dos goles consecutivos de Corvo. El primero desde la frontal del área y el segundo, en jugada personal, hacían crecer las esperanzas del conjunto zaragozano de llevarse los tres puntos. Puesto que dominaba el encuentro por un claro 5-2. Sin embargo, la remontada del Arcebán Sachin Zamora se gestó en los últimos 11 minutos. Primero Pagésio, tras una gran maniobra de Marcelo en banda, después el propio Marcelo de tiro ajustado. Y ya en el último minuto, concretamente a falta de 20 segundos, Israel, con un tanto de bella factura, conseguía el definitivo 5-5 que coloca al Arcebán Sachin Zamora más cerca de la zona de salvación. Gracias.